Música 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 Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, fuertes aplausos, nos quedamos comenzando una vez más. ¿Cómo les va? Qué gran show, qué lindo estar con vos. Qué lindo, gracias, vos podés venir. Un aplauso para la Sofía Cámonos, hermosa, modelo, productora. Un aplauso para este bombonazo, Diego Ramos, es un placer tenerla en el escenario. Un placer estar con toda esta gente, entonces puede generar una cantidad de gente que está presente. Esta gran noche junto a los hermanos Guernucci. En esta noche de calor, que abro fácil ustedes de su casa, de la pasada de Cane 9, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¿La pasaron bien con la apertura de la gente de Zebra? Sí, los kit cards.